Un grande contenido, mi amigo Gerard Rossi Para un poquito, tengo una tapa para venderte ¿Una tapa? Tengo una sarga que me traje para venderte Enormes palabras de vos que yo me hiciste para un poquito Un saludo, un abrazo, un beso, un cariño, nada Si señor, que gusto verte de nuevo, vamos Hola Gerardito, bueno ¿Cómo va? Tenía ansiedad porque tengo una tapa Bueno, como verás Una foto impresionante Y unos títulos que tienen que ver con el programa Hay guachas que están fuertes Pero esta, viste, hablas con cualquier argentino Que fuerte que estáis, siempre, viste Que fuerte, las groserías que he escuchado decir Que feo, que feo Siempre, con un honor, que linda que está Que linda está acá, no? La verdad que en esa tapa se la vi impresionante ¿Te voy a los títulos? Dale, vamos, rápido de todos los títulos Título número uno, Mario Pergolini, paga la apuesta Hoy, acá en vivo Mario Pergolini, si vas a tener que hacer cargo Vamos Mario todavía De una apuesta que hizo Combo por televisión Hace 12 años ¿Yo soy el que cobro? Sí señor, voy a cobrar Otro título, Marciana hasta el ataque llega Mariano Martínez Lingo Guacho Lingo Guacho Está fuertísimo, tengo otro título más Sabor, Catherine Fulome en vivo Así como está en la foto Pero hablando, conversando Fuertísimo lo que va a decir Catherine Acá hace mucho que no se la escucha hablar ¿Van sin cosas fuertes? Sí, sí, estábamos a buscar Y por último El tema de tapa de hoy Que tiene que ver con el look de las fotos Claro, porque se la ve como a guerrera, guerrira a Katy La tele en guerra Hoy vamos a hablar de un tema Que si hubo caído con esta temporada Los balazos también nos van a pegar a nosotros En esto mañana, hoy es nuestro Hoy es todo nuestro La tele en guerra, todo el mundo está hablando de quién gana Es decir, Susana, que Marcelo, que los marcianos Nosotros nos vamos a ocupar de ese tema Y preguntándonos esto ¿Importa? ¿Importa? Sí, me encanta ¿Entonces? ¿Importa tanto quién gana? ¿O importa más si los programas son buenos? ¿Importa más cuánta milanesa vende la raticería? ¿O si la milanesa está bien hecha? De eso vamos a hablar con nuestro Yo te propongo rápidamente Dios mío La tapa, eh Dios mío Josecito Me voy a dedicar No la pudiste sacar nunca la calcomaña Esta agarrada como un fierro Puedes tomar la tapa a Katy ¿Sabes qué voy a hacer? Quiero que me pongas una música, José Al mango Porque quiero que esta tapa se me haga realidad ¿Puede ser? Creo que la tengo ¿La tenés? La tengo ¡Mete la macho! ¡Vamos Negrito! Todo lo que se mueva es carne ¿Cómo dicen? Y la carne es grande ¡Date bien! Todo lo que se mueva es carne ¡Bienvenida a Katy! Con geladas de una... Mirá, ¿está muerta? ¡Date bien! ¡Date bien! ¡Date bien! ¡Mierda! Mirá que linda que está toda chica ¡Mirá! 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 Señoras y señores, con nosotros, una belleza nacional, porque la hemos importado y ya es nuestra, Katerin Furó. Otro beso. Sigo respirando. Qué linda que estás contando de eso. Decir a dónde es que a la gente, a las mujeres siempre les gusta saber. Les gusta saber de Sprayor. La diseñadora se llama María Prayor de Sprayor. Es la marca. Sacó ahora todo ropa así como para aquí. Y unas buenas botas. Unas buenas botas de Toledo. Estas son de Toledo, de Mariano. Buen tajo. Escote abierto un poquitito, cuello cerrado. Cuello cerrado. Sabe como quien no quiere la cosa. Te muestro pero hasta ahí, muchacho. Sí, claro. ¿Y atrás cómo es? A ver. Con ella de atrás es todo parecido. Porque como tiene una mesita de luz ahí atrás, como para apuntar el barco. Hola, mi hija. Que no viniste, vale. Hola, Juan. Hola, Juan. Hola, Juan. No viniste. No me invitaste, Karen. No viniste. Te doy otra vez. Bueno, vale. Me contó. Todos los que quieran. Bueno, nos sentamos todos, estamos todos tranquilos. ¿Cuál de qué cuadro te ganas en la Argentina? De River. Jajaja. Ahí te viste. Ahí te viste. Te viste una tarde difícil, eh. ¿Por qué te ríes así? Porque estuviste una tarde difícil. No, no voy a festejar un triunfo de los leprosos estos, pero hoy tenés una mala... Una malota. Cuatro a dos. Perdimos cuatro a cero. Cuatro a uno, ¿no? Cuatro a uno, ¿no? Cuatro a uno hasta donde entramos, por lo menos. Sí, cuatro a uno, ¿no? Te esperábamos una camiseta. Me la tuve que guardar. Boca, Boca. Boca, además. Sí, son bosteros. Los chicos son bosteros. Bueno, pero vienen mal últimamente. ¿Qué mal? Sí. Un miércoles ganamos por la Copa de Libertadores. Cuatro a cero. Lo tenían rato, mi amor, que... ¿Sabés qué? Fue el centenario, viste? Fue el centenario de Boca. La semana pasada, pero nosotros no teníamos programa, así que tuvimos que preparar material para mandarlo para este. Fue triste a la celebración, ¿no? No, vamos a poner dos a cero de Vélez. Un partido de fútbol nos arruina cien años. La verdad que... Bien, fue bueno. Está bien, lo dejamos bien. Un partido de fútbol nos arruina cien años, ya se la escuchaste decir a cincuenta. No, pero igual, y encima se murió el Papa. O sea, no teníamos... No, ese fin de semana nos tuvimos una, por favor. Ah, claro, ese fin de semana estaba difícil de festejar. Viste los colores, ¿no? ¿Los colores? ¿Los colores? ¿Los eran de Central o eran de Boca los que estaban funerando? Hablar de Central con cualquier excusa, saca Central. No sé, ¿qué tiene que ver Central con cualquier excusa? Porque iban invintos hasta hoy. ¿Cuántas cosas son? Obviamente, y aparte un partido de fútbol no arruina no sé cuántos años. Bueno, la cosa que fue el Centenario de Boca, nosotros hacemos como el avance, la propaganda, el reclam que hacíamos de nuestro programa, una canción, una canción con todos, la vamos pasando, hacemos una letra y le van cantando entre todos. Entonces hicimos una canción con todos festejando el Centenario de Boca. Yo no soy de Boca, la gente sabe, yo soy de Racing, pero un Centenario se festeja deportivamente, alegremente, la vemos y a la vuelta comentamos. ¿Le parece? Canción por todos, dale. ¿Es cómodamente o no es cómodamente? Con dos le diferencia es cómodamente. En algún momento hubo un poquito de arrugue de anillo de cuero, pero después todo anduvo como tenía. Bueno, no vamos a hacer una pausa, tenemos mucho para conversar con los muchachos, muchas secciones más para mostrarles. Primera pausa del programa y ya regresamos. Dale, dale con todo. Dale, José, metele chaucha viejo. Dale lo que vos sabés. Vení, mostrame. Vení acá, no te escapes, te estoy buscando a vos. Ahí está, a 63,99. Estaban tan apurados por sacarlo. A 63,99, una bicoca. Por 63,99 podés tener Direct TV. Macho, ya, vos y cualquiera. Vamos todos. Un precio accesible, increíble, fácil. Bien, yo puedo, yo puedo. Me vais a empelotar a mí la vida con que te lo grabes, y vos lo podés hacer perfectamente. Tienes razón, yo puedo o no voy a estar. Bueno, fenómeno, vamos de nuevo a sentarnos. Dios mío, eh. Ay, lo mío, esta no... Le quedaba raro, viste. No entra a casa, no entra. Tantas chicas... Si yo los paro a Mariano, ahí mirá cómo queda. Vení Mariano, te podés seguir. No pararte nada más, yo sé que sos tímido. Solamente pararte ahí con la chica, vení. Vení, no. Venga chicas, Mariano, gracias. No, no, está bien. Vengan, vengan las chicas, sin eso, sin eso. Mándame a la chica. Todas las chicas acá. Yo sé que vos estás sin como... Es una... ¿Y dónde está la chica? Se pone la mía. Se salva, se salva. Se salva. Se salva. Se salva. Bueno, listo. Zapaste groso. Viste, viste que no quedaba salvado. Viste, bueno. La suerte que tiene. Es tímido. Nito. Estaba diciendo gusto. Estaba diciendo, no, si a mí me paran ahí, me sentiría re incómoda. Le digo, pero no, aprovecha. Te parás como macho, así, así, así. Todo profesional. Ya se va. Otra vez este asunto de las minas. Pensé que era la de Rocín que estuvo burlado para él, ¿no? Ahora sí lo presionamos más porque era la casa. Después estábamos hablando de eso, ¿no? Porque vos llegas a tu casa. ¿Qué te dicen? Se te veía contento. Y uno le dice, no sé qué decir que no puede decir. No, bueno, sí, claro. No, está bien cómodo. ¿Tuviste ese problema, Mario? En algún momento tu mujer fue celosa de vos. Pero cuando éramos... El pelo largo. Pero cuando éramos más chicos, claro. Ahora ya me mire y me dice, pues vaya. Me arregla, me pone celosa. Vaya. Vamos a pasarla bien. Andá y a seguirlo. Yo sé, 15 años, estoy casado. 15 años. Entonces ya, al principio sí, obvio. Ella era muy chica. Mi mujer tenía 18 años cuando yo me casé con ella. Pero yo 26. Y ahí sí había un poco más de ruido. Pero después, no. Ella tiene una vida personal que tiene muchas cosas para hacer. Y ahí se saca un poco con el otro, ¿no? Sí, total. Ojo, si voy y me tiro encima, sí. Yo a casa me sacan la roca. Pero a lo mejor es más por una cuestión de orgullo de ella de que por un celo real con vos, ¿o no? Eh, no sé. No, no. Pero la verdad que a esta altura ya, en tanto tiempo de relación, hablando seriamente, ya hasta se permite hacer chistes, que a lo mejor antes no lo hacés, cuando recién empezás, o hacés comentarios que a lo mejor no hacés cuando estás de novio. Si estás de novio, te agarra y dice, qué linda tal. Felicito. Y tiene un quilombo. No, se va a decir, che, qué linda. Que no, Mariano, vamos. Bueno, empezá. Es una buena pregunta para hacer, Mariano. ¿Quiénes son las chicas más lindas de la televisión? A ver, ¿quiénes te parecen? Mariano. ¿La más linda de la televisión? Sí, ¿quiénes son? Las que te parecen las más guapas. Eh... Pará, pará. No sé si se va a ir. Pará, pero... Pero estás cuidiendo, pobre madre. Déjame que estoy preparando. Déjalo, déjalo, déjalo. No, dale. Primero, no, no. La más linda me parece... Exacto. ¿Linda linda? Luzana Lopiloto me parece muy... una de las más lindas. Bien. Eh... Y después... Solo. No lo permita, Nico. Bueno... Esa es la más linda sin... Y después hay otra. Y después hay otra. Y después hay otra. Muy bien. Este es el Lang. Este es el Lang. O sea que formalizamos. ¿Ya está todo bien? ¿Ya está todo formalizado? ¿Bien? Eh... Me preguntaste cuál era la más linda. Tampoco, digo, formalizar... Ahí ya no te gusta tanto. No, está bien. No lo hablamos. No, no lo hablamos. Porque hay tantas cosas para hablar de fútbol, ¿no? Ya hablamos. Bueno, rajamos, rajamos de ahí, rajamos inmediatamente. En la calle. Sí. ¿Cómo se llevan con la calle? Cati, ¿cómo te llevas con la calle? Vos salís a la calle y ¿qué te pasa? ¿Te sentís cómoda o vas corriendo de una burbuja a la otra? No, no, no. Me encanta, me encanta estar en la calle. Me gusta que la gente me salude, que me comente cosas del programa. ¿Cómo vas vestida? ¿Vas vestida así? ¿Tranquila o vas vestida como para mí? Muy tranquila, muy tranquila, muy tranquila porque ya es mucho. Ya entre el cuerpo... Se viene la violación, viste. Es como ser redundante, ¿no? Es redundante ya el cuerpo, encima meterle una mini o algo muy escotado. Entonces, la verdad que voy muy normal. Imagínate, soy madre, esposa, amiga, hija... ¡Mujer, mujer, mujer! O sea, tengo gente que me va después a ir y no sé, viste. ¿Vos, Mariano, estás relajado en la calle o...? Yo sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me fijo a dónde voy, según cómo estoy de estado de ánimo. Porque tampoco me voy a meter en un shopping, si no tengo ganas de que me vengan a hablar o nada. Pero digo, según cómo estoy, porque tampoco quiero ser agreta con la gente. No me gusta. Me gusta ser simpático, pero porque, ¿no? Es un ida y vuelta. Tiene lo suyo cuando estás con... Sos un personaje o poner el caso de él. Bueno, nosotros como conductores tenemos otra cosa que nos puede pasar en la calle. Cuando tenés una cuestión de asedio femenino o eso, se te puede poner pesado. Aparte, no son todas... No nos pasa, Nico. No nos pasa, Nico. Somos más grandes, conductores. Aunque habrás tenido lo tuyo en la época del pelito largo y los ojitos claros. Ahora has probado un poquitín. ¿Y vos con tu mujer sos celoso? No. ¿Nunca le hiciste una escena de...? No, qué sé yo. Si veo que alguien, sí, está así... Tengo un lugar, está en papel, sí. Supongo que sí, que me indignaría. Pero ella muy cuidadosa también es. Lo hace escondida. Lo hace cuando no la ve. Para no molestar. No, no. Supongo que sí. Es lo natural. No soy así de... ¿Con quién estás hablando? ¿Qué hiciste? ¿Qué tenés en la cartera? ¿Eh? ¿Qué tenés en la cartera? ¿Qué tenés en la cartera? Revisé todos tus llamados. ¿Viste que hay tipos de revisa de llamados? ¿No? Hay gente que se fija como... Sí, todos. Mirá cómo dice que sí, Katy. ¿Qué? Las agendas... No, a mí no. No, no. A mí no. Nosotros, después de que tuvimos esa crisis, yo creo que ahora tenemos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hace rato. Hace tanto rato. No, después de que tuvimos esa crisis famosa... No, no. No. Este... La verdad que... Como que tenemos un lugar de encuentro ahora. O sea, cada que... Podemos estar en casa y capaz que ni... Nos vemos. Y de repente nos acostamos en la cama... Ah, hola. Estamos ahí como juntos, pero... No es que estamos uno encima del otro. Si queremos hablar, hablamos. Estamos como... Como que nos respetamos la individualidad. A un poquito de distancia. Sí, no, pero... No tuve el tiempo pegoteado. No tuve el tiempo pegoteado. Pero no estamos pegoteados como... Que hiciste hoy. ¿Cómo estás ahí? ¿Estás seria? ¿O no quieres hablar? ¿O yo con él? ¿Porque estás tan serio? ¿Estás enojado? No. De repente, bueno... Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ahí, señor? Pero no hay como una invasión. No hay como... No hay como... Te cuento lo que te quiero contar. Te digo lo que te quiero decir. Nos elegimos si nos queremos elegir. ¿Y si no nos queremos elegir? ¿Entiendes? Porque si no es como muy... Como que sientes todo el tiempo una presión. ¿Viste? Cuando se imponen algo o no. Porque es tu marido. Entonces, cuando llegas a casa, lo tienes que saludar. Llego... Por supuesto, saludamos, ¿no? Porque nos amamos y... Y todo. No. Es otra cosa lo que quieres, pero... Delga. ¿Cómo te fue? Es curioso como solita se fue metiendo en un lío de saludar. La complica sobre las lindas, porque viste, ella entra, habla, recuerda su propia crisis. No, pero no. No. Mariano escapa rápidamente de los temas. Si no, se mete sola. Son como dos políticas diferentes para cuando va de invitado. No. ¿Vos sos celoso? No. Yo no soy muy celoso, ¿sabes? A veces me da miedo decirlo, porque no sé si no es un defecto en una virtud. Pero yo no soy... No soy celoso. Porque digo, si tendría que ocurrir, que ocurra. En esta hora Florencia, Nico, ¿dónde está? En el teatro. Haciendo Señorita de Tacna. Quien viene a verlo. Mando al chivo. ¿Eh? Norma Leandro. Pero, por ejemplo, en este caso justo en concreto, del teatro, que es así como fuerte, ¿no? ¿Te da una cosa o no? Si vos me das para elegir de cero y a ella le da lo mismo. No, obvio, obvio. O sea, si por ejemplo el... Pero sigo yo. Voy a la hora de teatro. Llego. Vamos a comer. Estamos comiendo igual que te iba en mi... Y digo, vamos para adelante. Un poco lo que dices. Claro, muy bien. Crecé, vamos. Porque si no, en vez de volar los dos para arriba, nos hundimos los dos agarrados tirándonos para abajo. A la hora de dormir, Nico. Digo, cuando estás haciéndote la cabeza con la almohada. Son diez años también. Él tiene la cabeza abierta. Lo que pasa es que acá la cuestión social es muy fuerte. Porque viene la mega... ¡Eh, che! ¡Clarense! ¡Eh! ¡Eh! Por suerte no me están haciendo mucho ese trabajo. Bueno, menos mal. Ahí por ahí me enojaría. La primera que me hace ver de esa manera es así. No sé. Y mis amigos me dicen, ¡Eh! Quiero ir a ver la Florencia. Bueno, dale, a ver cuando vamos. Lo que pasa es que ir muchas veces a ver la misma obra y después ir a comerse te hace un programa. Entonces, no fui. En realidad fui una vez a ver la obra. Sufrí. Me puse nervioso. Con todo lo que hacía. ¿Tienes que la gente te miraba? A la salida. A la salida. A la salida. Sí, ¿y qué? Sí. Sí, soy el marido. ¿Y qué pasa? Me la banco, dorapa, por algo. Exactamente, qué bien. ¿Querés que te muestre el culo mío? Te lo muestro también. ¿Viste? Como diciendo, acá en la familia somos así. Y ya está. Y pasa así. La vida es así. Claro, ¿qué pasa mejor así? Porque si te pones... Te vas a poner tenso. Yo arranqué con la charla de la calle. Sí, por favor. Porque yo también volvía a mis viejas épocas y salía a la calle con micrófono. Yo arranqué haciendo encuestas. Primero salía a la calle con un programa llamado Semanario Insólito. Después en la Noticia Rebelde comencé haciendo un móvilcito en las esquinas y empecé a ganar mi lugar en este oficio laburando por la calle, preguntándole a desconocidos, reporteando a desconocidos. Qué divertido. Es lindo reportear a gente famosa y prestigiosa como ustedes, pero también es lindo agarrar a cualquiera y echarle un reportajecito. Y esto ocurrió en dos ocasiones, en un barcito y en una peluquería que me metí en Vicente López cuando fui a la calle. ¡Basta! Te veo con ganas de hablar, Rosy. Bueno, la comida de este canal, una familia muy especial donde está Mariano, tiene como historia central esto de que una familia extraterrestre se te pone... nada, se te pone de vecino y hay historias de amor. Y la duda que yo quería sacarme, obviamente, para responder, todos somos solteros, así no tenemos problema. Si se te da con un Marciano o con una Marciana que está buena, ¿le entras? ¿Te animás a hacer bastante cosa? ¿Un encuentro cercano? Un encuentro cercano, hay que entrarle a una Marciana, viste, que no vas a saber cómo es, ¿no? Pues si te encuentras con una Marciana es lo primero que se te cruce a ver si le das o no le das. Pasa en la ficción, que se están morando una Marciana. Es una manera de decir, llegaron los Marcianos, bueno, ¿esto me los curto o no me los curto? Como, ¿qué culo es la Marciana, no, por ejemplo? No, me voy a dormir en la casa de ustedes. No, pero fuera de joda, como venía diciendo, pasa en la ficción. Tiene onda él con una chica de Marciana. Claro, pero ella toma el cuerpo, ¿no? Divino. Está hecho un bombón. Si la ves, si la ves, ponele como es en realidad, la cabezón y todo. También se te pone verde a la mitad de la tranza. Qué susto. No, no, está claramente buena. ¿Vos sabés que Marciana le entras o no le entras? Si sé que Marciana está disfrazada de ser humano. Está, sí, esa chica divina que te tocó en la ficción, pero bueno. Y Santiago, sí, Santiago creo que no perdona. El personaje no perdona. Se va a asustar, ¿no? Se va a asustar, pero... Pero recién pasa a ser como una muñeca inflable, ¿no? Vendría a ser como... No sé. Una cosa rara. ¿Por qué? En tu caso sería como... Hay una contribución científica también, ¿no? Claro. Hay algo... Ah, vos las veces desde ese punto... Eh, diga, te encontrás con Marciano. Antropológico, digamos, o no sé cómo llamarlo. Yo creo que, no sé. ¿Por ahí? Yo creo que tengo un par de amigos que le dan. Sí, que ni preguntan si es Marciana. Hay que ver en qué semana te agarran también. No se puede generalizar todo. Podés estar una semana, viste, que venís muy golpeado o no. Caterine no respondió. Claro, ¿no? Caterine no respondió. Caterine no respondió. No, no, yo no, yo no. No, Marciano no. Ya está retirada por completo, no puede ser. Ni Marciano. Casi que como la señora, viste. Eso ya tiene un Marciano en casa, por eso, ya está. Como la señora de ahí. Perfecto. En el cabado. Decilo, decilo Mario, decilo, te veo. No, no, no. Me imagino que habrá muchas cosas que uno pensará, ¿no? Si es igual, si no es igual, si se tira el chiste ese de la oreja, ¿te acordás? Claro. Si es tirado, no es tirado. El manito en el hombro, cómo hacen el amor a los Marcianos. Yo me encontré con él cuando fuimos a hacer la presentación de lo del canal, aquel hermoso día que fuimos, seguramente todos juntos. ¿Cuántas veces habrán hecho el chiste de qué tal cómo está, no? Tocar con el hombro, o sea, cómo cogen los Marcianos, el chiste. En Venezuela ese chiste no lo hacían. No, no. No me quedó. ¿Te quedó claro? No. ¿Sabéis cómo hacen el amor a los Marcianos? Con la mano en el hombro. Ah. No. Digo, porque puede haber otra persona venezolana en el público que no lo conocía. No, no, no. Ahí está. Un chiste de secundario. Un chiste de secundario, bueno. Cati Fulop es una persona, acá donde la ven, muy trabajadora, muy facturadora, una luchadora, una leona de toda la vida. ¿A qué edad arrancaste a laburar? Desde los 14. Desde los 14 años. ¿En los 14 qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que te tocó hacer? No, bueno, en televisión no. Era secretaria, auxiliar de contabilidad. ¿A los 14 secretarias? Sí, trabajaba. Estaba en la oficina de mi papá. Ah. Mi papá tenía una compañía. Bueno, la tiene, la tiene mi familia. Venden repuesto para reencauchadoras, para comerías. Y yo llevaba todo lo que era el inventario, el cardex. Se llamaba en ese momento que se anotaba, no había computadora. ¿No? Soy un poquito vieja. Y bueno, nada. Trabajaba en eso. Después estudié contabilidad computarizada. Salí a los 17 años. Y ahí enseguida empecé a estudiar, a trabajar como auxiliar de contabilidad. Estudiaba de noche. Y como a los 17, 18, empecé a hacer comerciales de televisión. Este, hacía de una encepticida. Ahí me hice muy famosa también. ¿A qué edad empezaste a estar buena? ¿A qué edad ya pasó a ser de una nena una chica que estaba buena? Mira, yo a los 13 años, todo el mundo decía que tenía 16. Era. Pesaba 46 kilos. Mientras se miraban los colmillos. No, parece que tenía 16. Tenía esta estatura. Pesaba 46 kilos, 10 kilos menos. Tenía casi que la misma cola. O sea, era un cuerpito con cola. ¿A los 13? A los 13. Parecía que todo era 16. Y los pelos largos, las y así. Siempre en la calle me llamaban para participar en un concurso. Porque Venezuela viste que es el país de los certámenes de belleza. Entonces me decían, me paraban en la calle, mira para que sean mis manzanitas, para que sean mis chicas 2001, para que estén en el Miss Venezuela. Están todos, son unos estúpidos todos. Me gusta cómo cerró. Me gusta la reflexión. ¿Cómo decías? ¿Cómo decías? ¿Cómo decías mis manzanitas? Y nos miramos con Nico. ¿Cómo que dijimos? Mi manzanita era lindo. Sí, se llamaba hacia el concurso. Mis manzanitas, mis pomelos. Claro. Y en fin, distintas variedades. Pero mis padres nunca me dejaron hasta que me llamaron del Miss Venezuela, ¿no? Hasta que me llamaron del Miss Venezuela. Y estuve en el Miss Venezuela en el año 86. Quedé como tercera finalista. Viajé a Costa Rica como Miss Venezuela. En Venezuela es re... O sea, hasta el programa de la transmisión es tremendo, de rating saldo. Es normal. Todas las Miss Universo que tenemos y las Miss Mundos. Son grandes personajes. Una belleza, sí. Es brutal. Bueno, sale a facturar todos los días. Nosotros hicimos este pequeño recordatorio animado de lo que podría ser un día con Catíbulo. A ver. Ya llegaste. Cuatro, cinco. Ah, qué lindo día para hacer business. Eh, je, digo, fitness. Y uno más uno, dos. Más dos, facturo. Más cuatro, mejor. Más cinco, negoción. Antes que nada, mis divinos, un riquísimo yogurt. Yogurt Yogurini. El yogurt de los Sabatini. Muy bien, mi amor. Facturemos, facturemos. Qué bien lo haces, mi vida. Ay, señor mío. Prueba estas papitas. Papas fritas tateritas. Son muy, pero muy riquitas. Gordito, se te ve muy bien. Pero si hicieras mi curso 100% aeróbica, estarías mucho mejor. Sígueme. Y uno, y dos. Y uno, y dos. Se te ve bastante saludable, mi Caterino. Pero podrías levantar mucho más tu ánimo con 100% felicidad. Mi nuevo producto. Ay, qué perrito más bonito. Aunque, si comieras 100% Caterino balanceado, tendrías un pelo bellísimo. Te informo, además, que con el cupón 100% Caterino hay un 20% de descuento. Y el otro 80% me lo llevo yo. Ja, ja, ja. Bueno, mis Caterinos, no se olviden de comprar hoy mismo mi video 100% Caterino. Recuerden que el 50% de lo recaudado es destinado al fondo OVA También Muerde. Y el otro 50% lo reinvertimos en negocios 100% rentables. Y, amor, ¿cómo ha sido el día? Un día 100% facturable. Bastante cercano a la realidad. Video tenés. Papita vendiste. Gimnasia tenés. No, tengo el video. Te falta la comida para perro, nada más. Tengo el video. Los productos de dieta, esos, los suplementos dietarios. Bueno, toda esa la papita. El pan. Te falta la comida para canes. ¿Cómo están estacionando? ¿Saben que se pueden llevar un auto? Aquí se pueden ir. No, no estoy estacionando. Soy buenísima, dice. ¿Cómo sos estacionando? Soy buenísima. Por eso nos dieron de tomar. Estaban re generosos con el champán. No, no hay que tomar, chico. No, soy horrible. Le mando un beso a mis hijas que me dijeron, mami, estaciona vieja. Así que le mando un beso a Ori y a la Titi. Hay un circuito que tenés que hacer marcha atrás. Eso está buenísimo, ¿no? Ahora se los muestro de nuevo. ¿Lo podés ponchar, dire? Así lo vemos nosotros en los monitores. ¿Los tres podemos acceder a eso? No, vamos a hacer, porque no sé cómo vamos a andar de tiempo. Entonces, ahí está el circuito. Mirá, ahí lo tenés en pantalla. ¿Ves? Hacés el circuito, solamente eso. Marcha atrás. Lo metés en ese lugar. Con solamente hacer eso, te llevas el automóvil. Pero hay unos pollitos ahí, fuera de la línea gris, que si los pisas, chillan. Tienen unos sensores, chillan. Y con más de dos pollitos que pises, estás afuera. Con más de dos fardos o un pollito que pises, estás afuera. Y hay una sola cosa que te elimina, que es tu familia. Ahí donde estacionás atrás, está tu familia esperándote. Si la tocás a tu familia, perdí. Se puede hacer. ¿Yo lo consigues eso, malo? Vos sos bueno manejándolo. A mí me gusta manejar. Me dijeron que algunas pruebas que hacías en las aperturas de tu programa, me estabas manejando vos. Eh. Y bueno, tenemos una chance. Se lo puede hacer. Pero nunca así con cámaras en vivo, marcha atrás. Yo voy a ir en el auto con ustedes, con cualquiera que lo haga voy al costado y las voy ayudando. ¿Vos lo intentaste? Yo lo intenté, yo lo intenté. Lo que pasa es que todavía, viste como es. No, no, yo lo pude meter, yo lo pude meter. Lo que pasa es que yo ya vi cuál es el... El tiempo. Hay un tiempo, hay que hacerlo antes de un minuto y medio. Hay una maniobra, que yo te la voy a cantar. Hay una maniobra fundamental para hacerla. No, no me la gusta. Porque si no, no te dobla del todo el auto. Pero te lo digo cuál es, eh. Lo voy a hacer. ¿Extracción delantera o trasera? Eh... Extracción... No sé. La verdad es que extracción trasera. Delantera. 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 Un corsa. Ah, bien. Ah, está bien. Perfecto. Bueno. Antes que eso, antes que lo probamos, es el momento que garpe la puesta. Muy bien. ¿Estás seguro de una puesta? Una puesta que el equipo que tiene muchos años... ¿Sabes qué? Vos cuando eras más joven, no sabías bien lo que querías. Yo sí sabía lo que vos querías. ¿En serio? En serio, mira. Un día estaba viendo los gremlins. Esta es la parte 2. Un momento veo que agarran un gremlin y lo meten adentro de la picadora esa de papeles. Y es que por la hora que yo le digo, a mi mujer lo paro y le digo, eso es la televisión. Yo digo, si salgo dos años del ombligo para arriba, estoy hecho. Entonces yo creo que es una trituradora, pero realmente lo creo. Y no quiero arriesgar por dos años nada más de juntar plata, hacer un año más y fundirme. Por el momento es lo que pienso. Por el momento yo creo que la inteligencia para hacer más de dos años de televisión no me da. Yo te apostaría lo que vas a ganar dentro de dos años a que seguís haciendo televisión. Igual quiero decirle a mi hijo que no le voy a dejar usar el pelo largo. Mirá vos, ¿cuánto haces de esto? Y 91, 92 de haber sido esto. No sé, 92, ¿no? 92. ¿Ya hace tanto? Sí, sí. Hace 13 años ya. Y hace 13 años que estoy, ¿no? Intenté irme igual. Siempre amagué irme, pero... Pero el billete es más fuerte. No, no, nunca fue por dinero. Yo creo que ninguno de los que estamos acá lo hace por dinero. A veces sí, a veces no. ¿Por qué? No, me encanta tenerlos a los dos acá y haberlos visto ahí, ¿no? Y les quería hacer una pregunta a los dos. ¿Estás igual? Yo no estoy igual. No. No, la pregunta que quería hacerles era la siguiente. Cuando se ven ahí, ¿no? Y ustedes recuerdan esa época mucho mejor que nosotros, que los vemos de afuera. Ustedes saben qué vivían por entonces, cómo vivían por entonces. ¿Qué cambiaron desde entonces hasta acá para bien? ¿Qué cosas ya no hacés? ¿Qué cosas mejoraste? Decís, che, menos mal que en esto estoy distinto. Que valió la pena el tiempo. No, 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 no. Pará, me voy con vos ahí porque viste que nos preguntó. No lo pegamos, ¿qué cosas hacemos? Perdón, Katy, ya estoy de nuevo. No, tranquilo. No, yo creo que estoy más... Yo estoy más tranquilo, qué sé yo. Estoy más... ¿En qué aspecto? Sí, en todo. Estuvo más tranquilo. Sí, sí. En esa época estaba... Iba rápido, ¿no? Y yo creo que haber frenado un poco estuvo bien. ¿Está bueno estar más tranquilo? Sí. Supongo que en cada época estuvo lo suyo. Estuvo bueno. ¿Cuándo te divertías más? ¿Antes o ahora? Después, yo creo, hablando un piquitito serio, yo creo que... Es una pregunta muy seria. Sí, hay que cambiar un poco el contexto. O sea, hoy yo tengo hijos y no me imagino ya todo eso sin... O sea, no imagino una vida sin ellos. Uno cuando es joven en esa época, yo no sé, si decía que hace 15 años tendría 20 y pico, entonces me divertía, hacía otras cosas. Pero como hoy no las consigo sin mis hijos, no me divierto sin ellos, sin una mujer, entonces me cambia desde la perspectiva lo que siento. Supongo que si en esa época me decías, imaginas con esposo, hijos... Y te digo, no, ahora es ahora, vamos, vamos. Y claro, quedarse despierto un par de días y salir y todo eso. La de Mariano hoy, ya. Claro. La de Mariano. Lo que vive Mariano. Y hoy en día digo, no. Yo te divierto, pero también soy un tipo que... Tranquilo, viste, que cuido mis cosas, soy consciente, laburo. Pero eso de salir. Pero soy salir, sí, soy, pero no, tampoco la joda loca. No, 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 pero me divierto, tranquilo, ahí. Medido. Medido. No te sacan redondo de los boliches. Tampoco tengo 17, 18, tengo 26. Sí, sí, ya soy un chico grande, la verdad, la verdad. No, no, no está para salir. Es un pendejo, pero tampoco. Métalo en un remis y llévenlo a la casa, no pasa eso. No, no, no. Lo hice. Claro. Dime. ¿Y vos? Yo también. Lo mismo. Yo todo lo de Mario también. Lo mismo. Para resumir, lo mismo que Mario. Mario le pido fenómenos también. Familia, ¿qué vas a hacer? Está más grande, más cansado, te da fiaca. Te da fiaca el bardo. No, ir al boliche. Ir al boliche. Arrancar para el boliche. Vos se imaginás que arrancar para el boliche. Yo en ese episodio, en ese episodio. Claro. No, pero aparte, uno al boliche también va a la pesca de las emociones. Y uno las emociones ya las tiene en casa, ¿no, Katy? Claro. No. Es una lágrima, Katy. No le sigamos hablando. No le sigamos hablando. No le sigamos hablando, pobre Katy. La estamos hablando. No, yo las emociones las tengo en casa. O sea, yo en mi vida sí fui, tuve una etapa muy de rumbera, de, viste, cuando me fui a vivir a España, que allá hay mucha marcha. Claro. Este... ¿Te portabas mal en España? Era como que... ¿Ah? ¿Te portabas mal en España? Mal. Me portaba mal. Sí. Y chau. Me portaba mal, pero, pero, este, por suerte pasó, ¿entiendes? Triste es que de repente te quedes en esa onda de la discoteca, del... Es una etapa que viví, yo tenía veinticuatro, veinticinco añitos y estaba todo bien. Era la época de joder. Era la época de joder. Sí. Igual, a veces pienso que perdí el tiempo y que fue muy... ¿En serio pensaste? Sí, a veces... No, es el tiempo ganado. No, claro. No, es parte de... No, es parte de... Todos fuimos rumberas alguna vez. ¿Quién no fue una rumbera? ¿Quién no fue una rumbera de ratos? ¿Quién no se pintó los labios, Nico? Una vez, aunque sea para arrepentirse de eso. Momento de regalo. Momento de regalo, entonces, a los invitados. Garbarino le regala, mirá qué lindo. Un DVD Panasonic que reproduce audio y MP3. Es el regalo de Garbarino para ustedes. Aprovecho mientras miran eso para decirles que cuando compras un electrodoméstico crees que sea el mejor y sobre todo vas a querer confiar en el lugar donde lo vas a comprar. Garbarino es el mejor lugar para comprar lo que vos estás buscando. Vas a encontrar la mejor atención, los mejores precios, las mejores facilidades de pago y además lo vas a poder hacer con confianza. Se te pone muy colorada la oreja. Por eso y por mucho más, Garbarino es garantía de confianza. Y en la compra de todos los locales de Garbarino te llevas stickers, tazas, remeras y relojes de la película Disney. Los increíbles, comprando productos de Garbarino que a los chicos les gustan. Los increíbles como el regalo que me regalaste vos el otro día que estuvo tan lindo y lo usamos tanto. Bueno, atentos y ya está. El público también, ¿eh? Estuvo lo suyo, ya se sorteó. Me voy al público un ritito, un minuto, ¿eh? Un minuto, a ver. A ver, José. Mirá que linda que está. Rosina hablaba de esas marcianitas. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¿Vamos, señor director, si le parece? ¿Estamos con ella? ¡Muy bien! ¿Cómo no las chiquitas que hay acá? ¿Cómo no las chiquitas que hay acá? ¿Qué onda de que hay acá? ¡将á de. ¡Gracias Has que pierda muy rápido alguno por ahí. Después viene el fútbol de primera que te hacen Trak y te sacan del aire, se mueve. y ti .. No, 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 te queda acá. Sí, Giro. Bueno, gracias. Me encanta Mariano. Mariano tiene la actitud, ¿vos sabés qué tiene? Es impresionante. Él no mira, no hace, la va llevando muy bien, tiene todos los movimientos cuidadosamente dominados. 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 Bueno, atentí, ¿eh? Me pongo acá, lo voy a tirar acá, lo se hace. Después le damos más champán a los muchachos. Tomaron. Perdón. Estas son imposibles de mezclar porque son duras, pero voy a hacer un intento para que vean que no hay ninguna cosa especial. De acá voy a tirar ases. 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 El primer as, entre ustedes tres, es el que prueba primero estacionar el auto y a ver si se lo lleva. Y voy a sacar un segundo as, es muy fácil. El primero as, ¿cómo lo sacas? ¿Tú lo sacas y...? Yo voy sacando un cuatro, un cinco, una... Ah, vos sos la primera. Ah, ok. No me doy con los juegos de mesa. No, 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 no. Cayó Katy, listo. Ahí la tenemos. Está con nosotros. Cortá, Katy. Bueno, ahí va, ¿eh? Laura, ¿ustedes necesitan un auto? Yo necesito. Yo también lo necesito. Ok, ok. Se lo puede regalar siempre a alguien que no le vamos a preguntar a quién se lo va a regalar. Un 7. Si fuera a escoba, ¿eh? Ahí va de nuevo. Otro 7. Pero para el truco no andan mal, ¿eh? A ver, Katy. un yo vaca un caballito vamos a ver si para 6 de copa es malo para todos los juegos creo no vamos a una puntita vamos con cati cati está de caballo en caballo vamos de nuevo con mario no importa de qué de copa de lo que sea de lo que sea mirá para el tanto que bien que venía venía bien para el tanto y tenías una punta linda para hacer la primera pero el truco te reventaba mirá no que por ahora mirá a cati va a probar cati va a probar cati a ver si lo hace a ver algo más rápido muleto a ver entre ustedes dos lo tuyo y no tenía que ver con los automóviles no era por ahí pero tengo dvd mario te voy a mostrar para esto es para para la roca en pop para tu programa ahora buscamos para vos estuvimos buscando en internet cosas divertidas para ir al corte enganchamos un grupo de japoneses al principio no sabíamos que eran y entonces averiguamos en japón era un grupo de humor como si fuera un cha 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 de acá que inventaron un tema divertido y fue un boom un hit un número uno ahora van a ver se llama guata que guata vendría a ser un todo bien un all right donde está todo bien y nos vamos al corte entonces con internet y a la vuelta tenemos a cati intentando llevarse el corsa conmigo del post piloto vamos con guata emocionados porque la primera vez que vamos a hacer la movida cati dónde está cati por ahí ya está dentro del auto ya está como loca ahí preparada para salir bueno estoy dentro del auto ahora me parece que nos vamos a subir todos tenemos muchas ganas de subir con 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 mario con mariano al costado tuyo no no quedate y quedate ahí mientras te mostramos el auto que se puede ganar cati en un minuto y medio si lo hace justamente antes del minuto y medio mandalo chevrolet corsa cuatro puertas tecnología confort y diseño con mucho pero mucho más espacio vas a iván no terminaste este es para vos va chevrolet corsa cuatro puertas chevrolet siempre con vos bueno atenti juego del auto objetivo estacionar dentro del sector marcado el sector marcado es este que está acá sector marcado prim hay que estacionarlo acá tiempo un minuto y medio lo tiene que hacer en un minuto y medio los chicos de producción nuestros ya lo estaban haciendo en un minuto más o menos estaban cancheros sabían cómo hacerlo están estos muñequitos cuidado con la cámara lo van a pisar eso están estos este aquí que si vos los agarras y estos gallitos tienen un sensor si los toca cati con el auto empieza a chillar con dos que mate de estos se acabó la farra porque y le toca a él dos gallos bien valen si lo hace si estamos rápidos te hacemos probar a vos también dos gallos bien valen un auto eh hacemos así con dos gallos prim sonaste lo mismo ocurre con con estos cosos como se llaman lo de con los fardos eh si tira dos fardos sonaron eh y está prohibido de ninguna manera cuando llegas al estacionamiento uff mirá como venimos todos hacemos un enjambre de cámara me encanta tocar a la familia si tocas a la familia que está llena de sensores como si fuera la casa blanca los tocas y chau se acabo el juego o sea que en el momento de estacionar cati tenes que tener mucho cuidado en la marcha atrás de no tocar a la familia porque si no sería una pena una está para llevarnos a nosotros pueden venir sii eh venga vamos 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 por aquel lado entro por aquel lado entro y yo voy adelante sii dame name 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 Pero si no es tuyo todavía. No, no, tranquilo, Mario, tranquilo. No, hay tiempo que por ahí puedo participar. Bueno, está en el Corsa, está todo bien, todo su nuevito. ¿Te gustaría tenerlo ya en tu casa? Me encantaría. Mira qué lindo tablero que tiene. Estás con el guiño puesto por alguna razón, ¿no? No, no, emergencia, eso fue entonces. Ah, no, esa es la baliza, está bien, la pusieron a propósito por cualquier cosa. ¿Las ponemos de nuevo? Sí, porque me tapas todo, Mario. Luis, no es a propósito. Hay que ayudarla. La tenemos que ayudar. Chicos, la tenemos que ayudar mirando para ti. Cuidado. Cuidado. No, mentira, mentira. Yo veo... Cuando tocás bocina, es un minuto y medio. Cuando tocás bocina tenés un minuto y medio para hacerlo. Vamos, Katy, vamos, Katy. Ahí empieza a correr el tiempo. Vos largás cuando... El freno de mano. ¿Estás relajada? Tranquila, tranquila. No me abraces. No me vayan a poner nerviosa tú, Mariano, que te veo con ganas de él. No, no. Bueno, no se me callen. Vamos. Ya, te quiero que toquen. Vamos. Arrancó, vamos. Un minuto y medio, dale. No lo toques el pardo. Dale, espacito. Venís bien. Listo, listo. Ya lo pasaste, ya lo pasaste, ya lo pasaste. Dobla más. Allá, allá. Allá, allá. Dale, dale. Dale más, dale más. Dobla más, dobla más. Vamos para atrás. Vamos. Si tocamos igual no nos va a pasar. Acá ya está. Acá ya está. Acá tenés un pollito. Gira, gira, gira. Ahora andá aterrizando. Gira todo, gira todo. Dale. Un pollito de acá. Dale, dale. Ahí lo pasaste. Este ya lo pasaste. Seguimos. ¿Ya lo pasé? De aquel lado. A este lado sacó. Acá hay uno. Dale, dale. Seguile dando. Dale todo, todo. Dale, dale. Enderecemos un poco para no pisar a este pollo. Ahí está. Seguí así, así, así. Dale. Dale. Dale la mano. Pero te estoy salvando. Acá la mano. Ya no vaya. No, no, el culo se ve. ¿Para dónde vamos? Por eso. ¿Para dónde vamos? Hay otro parvo. Ya me clavó un estúpido. No, no lo veo. Andá para adelante ahí. Andá para adelante ahí. Andá para adelante ahí. Así, así. Un poquito para adelante. Porque no veo el parvo. Y eso es lo que te digo. Para allá. Allá. Ahí. 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 Ahí está. Y dale de nuevo. ¿Cuánto va? Me parece que juega Mariano. Ahí está. Cuidado de acá. Ah. Cuidado de acá. Cuidado de acá. Estero llego muchas. Y dale, dale. Vamos. Dale, dale, dale. Es un gallo a la calle. Cтивado de acá. No importa. ... De este lado no hay nada. ¿Perdió? Ya está el liderazgo. 會 sin otro hijo. No, Vermelza no. 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 Nadie juega Mariano. Ya está, vamos todos para abajo Mirá la sonrisa de Mariana Vamos todos para abajo Hay que acomodar los fardos, acomodar el auto Román, llévate el auto Me ponen nerviosa todos hablando al mismo tiempo Me quiero morir, qué cagada Bueno, no pudo ser Lo estábamos pasando tan bien No, después vamos atrás otra vez Cuidado chicos, no vayan a pisar Porque no tenemos el cuadro Ahí está ¿Dónde está Máquina? Claro, que no ve, no se ve Este no se ve ¿Ves como yo te volanteaba? Era para que no pisaras esos pollitos No, este no se ve No, que no te lo lleves Este no se ve Me clavaste un estúpido en el fragor de la batalla Que no te digo nada Es que yo no veía ese pajo Vamos, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Justito, justito para probar con María Vamos, vamos, vamos con María Pero Rochín, te llevaste el pollo por delante Rochín Lo primero, por dos Vale, vamos, vamos Vamos a vuelta Vamos a vuelta Podrá Mariano ¿Será que Mariano tiene alguna oportunidad? Cati cayó Mariano Podrá con el Cebrale Corsa, ven Relajado Mariano Relajado, dale A ver, pará Este lo puedo bajar ¿Cómo lo querés? ¿Así? ¿Cómo lo querés? ¿Así? Mariano Cinturón, obligatorio el cinturón Cinturón, obligatorio Va, va, va Despacio Dale que te lo ayudás a tu saca Bueno, así salimos ¿Cómo lo ves? No, no se ve No se ve, no se ve Vamos, que viene el fútbol de primera Vamos, que viene el fútbol de primera Nos levantan del aire De este lado Pocina y largamos Listo, largamos Un minuto y medio Un minuto y medio Vamos, Mariano Bien para allá Acá ya pasó, ya pasó Y acá tenés bastante margen todavía Ya la has postado No, 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 no Viste el apollito, ¿no? Viste, ya pasó Acá está muy bien Tranquilo, Mariano Vos como si nada Quíralo, quíralo, quíralo Ah, Mariano No lo podés tirar Quíralo, quíralo, quíralo Quíralo, quíralo Quíralo, no pasa nada Vale, guardo donde está Ah, ves que no se ve Es el que no se ve Es el que no se ve ¡No le diga! 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 ¿No le diga por otra? ¡Sí, está ahí, Mariano! Sí que viene ir rides ahí está Ahí está, ahí está Uno que voltee, dale ¡Hasta la suegra! ¿Un a las que vas a tener que ir para delad ¡Vamos bien, Mariano! Dale hasta la suegra Dale, todo. Bueno, un poquito más a dos temas ¿Cuánto me queda? Dale, ahora para allá ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto? Se quedan 30 segundos ¡Vamos que llega! ¡Vamos! ¡Adelante, adelante! ¡Dale para adelante, si no, no llega! ¡La volvamos a la portada! ¡Vamos, Mariano, vamos, Mariano! Parece que no se quedó en el auto, ¿eh? ¡No, no! ¡Casi! ¡Pasó! ¿Pasó o no? ¿Pasó o no se quedó? ¿Pasó o no se quedó? Parece que no se quedó en 30 segundos, no sé si... A ver... Está poniendo garra, ¿eh? ¡No! 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 Quiero decir que ella se puso contenta, Mariano ¡Mirá acá, tío! ¡Qué pie! ¿Puede ser? ¡Horrer! ¡Puede ser! ¡Ven, Mariano, ven! ¡Ven, Mariano, me acuerdo! ¿Qué va a ser? ¡Acá está lo tuyo! ¡Acá nomás, mirá! ¡Dale, Mario, dale! ¡No, no! ¡Estuvo cerca, pero no pudo ser! Bueno, hay que despedirse, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Nos vamos? ¡Nos vamos a acá al podio! ¡Venga, venga al podio! ¡Estaba rico! ¡Y esta es más buena! ¡Jajaja! ¡Casi! 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 ¡Muchísimas gracias por haber estado con nosotros! A lo mejor el domingo que viene se va. Venimos a quien le toquen suerte. ¡No, no, no! ¡Muchísimas gracias por haber estado acá, Matra! ¡Dale,ye! Yo creo que voy... ¡No viste que jóvenes que éramos! ¡Y ya estaban muchos! Ya estaban, bueno, ya... ¡Nos te estaban reporteando! ¡Qué feo, jajaja! No estoy contenta No estoy contenta Que le quede claro Que no está contenta de haber venido al programa Muchas gracias Mucha suerte Igual para ustedes Chao gente Hasta el domingo que viene Vamos todavía Sobreviviremos Chao ¡Los perdieron! ¡Los perdieron! ¡Los perdieron ahí!